Hicimos un pequeño torneo, invitamos a Gualaseo, Gualaseo siempre con las puertas abiertas, vinieron a los muchachos del Taekwondo con el profesor, y con el profesor nuestro de Santa Isabel, Félix Ayabaca, que se encuentra trabajando aquí con los niños en Taekwondo, ha tenido la iniciativa y le hemos apoyado, tenemos el local, porque no es una disciplina en donde los muchachos pueden aprender, pueden unirse, pueden desenvolverse, entonces hemos pensado en que Girón necesita ese tipo de disciplinas, y de paso también buscamos a algunos muchachos hasta los 14, 12 años para que participen en los intercantonales. Estamos en una semana, he tenido el gusto y el placer de ver a nuestros muchachos de aquí de Girón, que solo en una semana sean, bueno, les gusta mucho, y practicaron, compitieron en una manera deportiva con los muchachos de Gualaseo y tuvieron una gran participación, ahora solo tenemos presupuesto para el fútbol y el básquet, tenemos dos profesores para eso, y dependemos del Ministerio del Deporte en ese aspecto, esto es prácticamente privado, el profesor tiene que cobrar a los padres, esperamos un poco más de afluencia para que este deporte y esta disciplina se queden aquí en Girón. No nos gustaría solo en vacaciones, hay algunos padres de familia que están dispuestos y están muy colaboradores al respecto, esperamos un poco más de afluencia para que este deporte se quede en Girón y de alguna manera en el futuro poder hacer la gestión apropiada para que el Ministerio nos apoye con este deporte, pero necesitamos el apoyo de los padres de familia.